Grandes charqueros. Tiotta Matos. En ocasiones un gesto amable tiene más poder que los argumentos. Amable, social, desprendida, humana, los sinónimos abundan y las palabras son cortas para definir a esta gran mujer, en esta ocasión Grandes Charqueros rinde homenaje a una mujer inagotable, de espíritu sencillo y de corazón. Su vida, toda una vida dedicada al bien común y a la ayuda humanitaria. Forjadora de una familia inculcada en valores y principios, madre de cuatro hijos y creadora de bienestar. Su vida se resume en esfuerzo, en ella se conjuga el verbo trabajar en toda su expresión. Desde trabajar en quehaceres domésticos, lavar, planchar y freír para poder darle una educación digna a sus hijas, hasta ser conserje, regidora y vicealcaldesa del municipio, Tiotta ha sido una fajadora. Nacida en Cañada Cimarrona, pero charquera como el que más, política de cuerpo y alma, pero incapaz de dañar a nadie por colores políticos, Grandes Charqueros en esta oportunidad, rinde tributo merecido a una grande entre los grandes, Tiotta Matos, mujer de alma blanca, de espíritu altruista y de corazón sencillo, capaz de quitarse el pan de la boca para darle de comer a otro. Esta vez Grandes Charqueros se regocija en premiar con estas palabras a una persona que ha marcado a más de una generación en nuestro municipio y en nuestro corazón. Autor, Juan Matos